Buenos días a todas y todos. Sabido es que nos cuesta dejar nuestras cosas del día a día, nos cuesta abandonar nuestro territorio, desatender la producción, descuidar los animales y cultivos. Pero es imperiosa la necesidad de defender el rico patrimonio de los orientales, de nuestro pueblo, de la gente que luchó y lo dejó todo en procura de lograr algo de justicia social en donde había únicamente despotismo y explotación del hombre por el hombre. Puede ser que los del campo tengamos características prudentes, más bien dicho desconfiados como pato larreador, o quizás porque en la historia de la construcción de nuestra patria no nos han sido ajenos los engaños y las traiciones. Sentimos que nos están expropiando nuestros derechos, lo que se logró con tanto esfuerzo, el Instituto Nacional de Colonización y la posibilidad de edificar una sociedad justa, igualitaria y descentralizada en el término más amplio de lo que eso significa. La historia se repite desde nuestros orígenes. Quienes fuera seguramente el mejor de todos nosotros, nuestro prócer José Gervasio Artigas, basó la lucha de nuestra independencia en tres pilares fundamentales. La defensa del puerto de Montevideo, la distribución de tierras y la integración de los pueblos libres. Dándole la responsabilidad de democratizar el acceso a la tierra a quien fuera descendientes de esclavos, Encarnación Benítez, estar presentes acá sobre todo significa que hoy estamos defendiendo ese legado. Los adversarios siguen siendo los mismos. Intereses extranjeros por nuestros recursos, la especulación financiera y la intermediación e intencionalidad artera de aquellos que piden a gritos el desmembramiento de un Estado protector y presente. Los mismos que con premisa de generar puestos de trabajo son beneficiarios de exoneraciones fiscales, créditos blandos del blog, legislaciones que los protegen de no tributar por sus grandes extensiones de tierras, son aquellos que violan derechos, reprimen trabajadores organizados, promueven la rebaja de salario a los asalariados del campo y reivindican la desaparición del Instituto Nacional de Colonización. Los genuinos representantes de la oligarquía nacional y del agronegocio. Acá venimos a denunciar que es imposible propiciar un modelo de desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente y comprometido con los intereses de las generaciones venideras sin la presencia del Instituto Nacional de Colonización. ¿Cómo podemos pensar en soberanía en el sentido más amplio de la palabra soberanía alimentaria, soberanía territorial, garante de intereses nacionales sin el Estado como socio leal de los productores familiares y trabajadores rurales? ¿Será posible el recambio generacional sin que los jóvenes puedan tener la posibilidad de implementar sus conocimientos, poner su ingenio y su esfuerzo al servicio del modelo de desarrollo más acorde con estos tiempos y con sus necesidades? ¿Podemos pensar en la emancipación de la mujer rural sin el reconocimiento social sincero, siendo que nuestras abuelas y madres llegaron a su vejez en su gran mayoría con una pensión a la vejez? ¿Es posible revertir esa pisada sin la colaboración del Instituto Nacional de Colonización? Los caranchos que rondan el botín son los mismos que han traicionado los ideales de Artigas a lo largo de la historia. Estamos aquí para hacerles saber al sistema político que si no obran en consecuencia la memoria del pueblo será perene. Y lo único que queremos reivindicar es que la colonización sea política de Estado para que de una vez por todas los más infelices sean los más privilegiados. Los derechos no se tocan. El reparto de tierras es una herencia artiguista y el llevarla a cabo ha sido una construcción del pueblo uruguayo. Costó sangre, esfuerzo y lucha. No les pertenece a los gobiernos de turno. ¡Arriba los que luchan, compañeros! ¡Vámonos!